¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Thor Ragnarok y aparte estamos en manteles largos porque nos acompaña mi queridísimo amigo Jesus González, mi querido Geek, que seguramente ubican por varios videos dedicados a Pixar, un fanático de la animación y por supuesto, ¿qué podríamos decir? ¿Tu rasgo, tu firma o el detalle que más te ubican? Las voces e imitaciones, por ahí ese video decían imitaciones y voces, por lo que más me podrían ubicar o imitaciones de Disney Ya te llevaban años pidiéndote Sí, de hecho seguía un rato totote, pero chido pues ya sabes ya se extrañaba ñoñar, hablar de las cosas que nos gustan y ahorita tenemos Thor Ragnarok De hecho, los que siguen el canal desde su inicio, que hace un año y tres meses más o menos, seguramente se acuerdan cuando ya lo habíamos tenido Y ahora nos toca esta película que no sé si sea el vivo ejemplo de la fatiga del género, pero creo que sí ya estamos alcanzando Por lo menos ya llegamos al punto en el que ya no se aspira más por parte de Marvel, sí, sí, sí Porque no es mala, pero siento que ya es demasiado estructurada Pues ya es otra película, ¿no? Es otra película de Marvel, es otro chiste de Marvel Digo, en algún punto a mí me gustó más que la secuela de Thor, que el mundo oscuro Pero, vamos, las expectativas no eran tan difíciles de superar, ¿no? Y no deja de ser una película divertida y ya Exactamente, se le reconocen ciertas cosas Dark World siempre fue un tráiler gigante para presentar a la Iter Y vean, más gemas del infinito, creo que fue una película que no impactó en nada al MCU El villano hasta la fecha Insisto, si hacemos un sondeo y salimos a preguntar qué poderes tiene Malekith O de qué iba Malekith Nadie va a tener una respuesta porque no hace nada Alcanzaba, alcanzaba unos graves muy cañones Pero realmente creo que es de los peores villanos que ha habido Sin tratar, digo, casos como el mandarín Y cómo rescatarlo, ¿no? O sea, fue una patada en las bolas a 60 años de tradición de cómics Y los fans, todo en aras de Ustedes querían hacer un plot twist y no queremos hacer encabronar a nuestra audiencia china Que ahí es donde está el billete Entonces quitamos al mandarín chino y nos metemos un chiste porque es Marvel, ¿no? Claro Pero ahí dices, ok, mira, te la compro porque no es una versión apegada Pero Malekith se supone que sí está apegado y aún así puedes hacer Pero bueno, nos desviamos del tema El caso es que aquí creo que posiblemente el punto más fuerte sea precisamente Hela Que la siento mucho mejor que otros villanos desperdiciados como Simo, Civil War Digo, porque tienes a Cate Blanchett, ¿no? O sea, ya ha entrado a la panoros Ya vimos que el actor no es impedimento para cagarla, ¿no? Pues sí, sí, el caso del mandarín Inclusive el mandarín que era Ben Kingsley Este, el mismo Malekith que es Christopher Eccleston que era de Doctor Who Como que le daba miedo a Marvel todavía adaptar a sus villanos Inclusive Kaisilus que ese es uno de los mejores actores de esta generación Que lo vemos en todo y desde que lo vi en Casino Royale Ajá, ajá Y que ese año le tocó también estar en Rogue One Claro Este, lo sientes como muy, meh Como que la película tenía que tener un villano Y no es que Doctor Strange no me haya gustado, me encantó Pero también era muy by the numbers Era muy Iron Man 1, historia de origen básica El personaje egocéntrico que la vida lo patea Entonces tiene que aprender a ser humilde Fórmula Marvel, ¿no? O sea, lo que está repitiendo mucho Lo que está repitiendo desde Iron Man Desde Ant-Man Thor Thor Que llega a la Tierra a aprender humildad Y la aprenden dos días Sí Natalie Portman Y yo no sé por qué están recorriendo todavía las películas de origen Creo que a estas alturas el público ya está muy familiarizado con muchos personajes Tienes otras formas de introducirlos Creo que el ejemplo es Spider-Man Homecoming Porque ya también veo otra película Inclusive Black Panther O Black Panther creo que también ya no va a ser tanto de origen Por la parte del contexto de Wakanda, ¿no? Pero pues ya al tener al papá muerto en Civil War Dices Pues ya es mucho Sí, se ahorraron 20 minutos Pero aún así va a ser Sí, van a tratar de Su real ascenso Porque nos dejan ver que sí hereda el título Porque así funcionan las monarquías Pero aquí vamos a ver la coronación Su primer enfrentamiento con Killmonger Claro Otro de los actores que Marvel rescató Que es Michael B. Jordan Sí sabemos que tu película de Forfastic fracasó Pero véngase para acá Acá está el equipo ganador No va a tener personaje principal Pero aquí le va a ir chile Y aquí siento que también es un soft reboot En muchas cosas Porque se separa de casi todo el elenco Que lo había acompañado No está Kat Dennings No está Stellan Skarsgat No está Natalie Portman Inclusive sus compadres Que son parte esencial de Team Thor Que son los Warriors 3 Entonces no salen a decir Hola y adiós Vámonos, ¿no? Es más como un cameo extendido Que en el caso de Fandral Que lo hace Zachary Levy Se entiende Porque ya está casteado como Shazam Entonces obviamente tiene que dejar Marvel Pero este Si fue como Vamos a quitar Todos los elementos familiares Que habíamos visto Vamos a dejar obviamente A Tom Hildestown Porque ese güey Si es popular Claro Pero es básicamente Thor En una nueva situación Inclusive siento que quitaron La parte científica Y por primera vez Están abrazando la parte mitológica Porque al no tener a Stellan Skarsgat Ya nos están explicando Si el Bifrost es esto O si es aquello Nos vamos a otro mundo Nos vamos Si hay por ahí Una explicación de los portales Que rodean Skarsgat Pero en general siento Que se van mucho Por la mitología asgardiana Finalmente El fin del mundo No tiene una explicación Simplemente es un demonio De fuego gigante Claro Sí Y atienden mucho A esta parte de la profecía ¿No? Como dices La parte mitológica de Asgard Y mi problema Fíjate que es justamente Eso que mencionas O sea que hay muchos elementos Que aparecen para ser resueltos así ¿No? No sé O sea Creo que El Se empezaron como a presentar Este tipo de problemas Desde Age of Ultron Que tienes elementos Que nada más Tienen que aparecer Porque si los quitas Y no pasa absolutamente Nada de la película Exacto Y Y mucho de lo que A Thor le pudiera Faltar En esta entrega Lo tratan de complementar Con comer ¿No? Entonces Que yo recuerde Dark World Fue en un tono Mucho más serio En general Thor había sido serio Tenía Esos toques de pez Fuera del agua Como cuando La uno ronje la taza De another Claro O que va a una tienda De mascotas A pedir un caballo En la dos Cuando se están teletransportando Que se embarran el cristal Ajá Ajá Pero nunca le habían ido Full comer Sí Sí sobre todo Dentro de la mitología De este personaje El mismo Loki En la primera entrega Tenía un tono mucho más serio Si agarró esta parte De comedia Fue por Joss Whedon Sí Definitivamente Creo que La uno La dirigió Kenneth Branagh Que todavía tenía Como más ondas Shakespeareanas Y mi escena favorita De Thor Sigue estando en la uno Que es cuando Loki descubre Que es hijo de Luffy Ajá Se avienta un duelo De actuación Con Anthony Hopkins Barbaro Ajá Que es cuando Odín entra en el Odin Sleep Aquí Creo que También Ghostbusters Le despertó El gen cómico A James Ward Ajá Y como que Se quedó con esa idea Porque cuando trata De hacer drama No le va tan bien Esa la de Moby Dick Donde está Tom Holland Claro Y bueno Estuvo Bien Pero no le aplaudieron Porque No quiero decir Que es mal actor Pero Su fuerte Es estar Trabadísimo Y si es gracioso La verdad Te caí bien El brother Entonces creo que Si le Después de hacer Estas dos películas Tan serias De Thor Querían como Jugar más Con el personaje Que funciona Hasta cierto punto Pero también siento Que ya hay una Severa crisis De personalidad De personajes Porque Spider-Man Se caracterizaba Por sus respuestas Sarcásticas En las peleas Pero también Ahora lo tiene Thor También lo tiene Guardianes También lo tiene Doctor Strange Doctor Strange Entonces ya la comedia Está en todo Alman Lo puedo entender Porque era Scott Lang Porque supongo Que también Disney Al igual que le han sacado Al alcoholismo De Tony No querían poner A Pym Porque es un Claro Le daba su esposa Le daba sus trancas A Janet Y no casteas A Paul Roth Si no lo vas a dejar Por supuesto Pero Ya tienes también A Chris Pratt Ya tienes a Robert Downey Jr Ya tienes a Tom Holland Ya tienes inclusive A Chris Evans A Chris Evans jugando Chistaretes Esa si la entendí Claro Entonces creo que si ya No han logrado separar Que también a Disney Le pasó Querer hacer a Superman Tan radical No notas una diferencia De personalidad Entre Batman y Superman Claro Te sientes exactamente Como el mismo wey Obsesivo Que le vale madre Las consecuencias Solo Pelean porque es lo correcto Pero que chinga Su madre Todo lo del alrededor Y sabes algo Yo justamente eso pensaba Al salir de Thor Ragnarok Incluso creo que lo platicamos Cuando salimos de ver Coco Que decíamos Ya no Una película de Marvel Ya no te produce este entusiasmo Que a lo mejor en algún punto Producía cuando tú Viste Avengers ¿No? Es decir Yo lo quiero ver Porque el trailer Se ve padrísimo Y todo Y poco a poco Yo lo viví desde Age of Ultron Ya vas como Con la expectativa De Ah puede ser buena Ay no No me gusta Ah no manches El trailer Ay el trailer Me ha contado todo ¿No? Y se ha perdido un poco Ese como mood O ese factor de sorpresa Que te puede dar la película Sí Incluso esta película Si tenía unos leves cameos O sea llegas a ver Personajes como Man-Thing Ahí en la torre De sacar O Aries Pero son de eso Sí Beta Ray Bill Pero Son de esas cosas Que pones Para que Los conocedores Sí digan Ah mira Como que cumplieron Que es lo que Me pasa a veces También ya con muchas Que se van por Como por una lista De supermercados Ajá Ajá Necesitamos Martillo Villano Asgard Tierra Loki Palomita todo Porque está todo en la película Pero te faltan los conectores Te falta la emoción Y creo que el gran problema De Thor Siempre ha sido Que no tiene un mensaje claro Todas las películas Tienen que Tener algo De algo deben de tratar De algo debe de ser la trama Y Guardianes Por ejemplo Sí lo ha tenido Muy presente Siempre ha sabido Cuál es su tema Y cuál es su mensaje Thor se ha estado Tambaleando Aquí Más o menos Quiere repetir Uno de los mensajes Que ha tenido Guardianes Que es la familia Y el legado De los padres Y todo esto Que ya vimos Con Star Lord Diego Pero aquí lo vemos Con Odín y Thor Pero tampoco Nos dieron Tanto tiempo Con su relación Por supuesto Sí vimos a Thor Con Odín En un par de escenas Pero básicamente Lo vimos Cinco minutos En la uno Lo avienta a la tierra En la dos Lo regaña Por querer Con Natalie Portman Y hasta ahí Y aquí nomás Sale para Para el Hola y adiós Para el Deus Máquina Literal Y ya Y por ejemplo Loki Creo que También Pasan muy rápido En The Dark World Por ahí Tienen también Una de las pocas escenas buenas Es cuando matan A su madre Y ves que Si tiene todavía Un lado emocional Y un lado humano Porque Pues podrá ser adoptado Pero su mamá Era su La figura de la mamá A la jefa Se le respeta Y este Pero aquí tampoco Lo ves Como realmente Pues creo que En algún punto Tú me lo comentaste ¿No? O sea Realmente nunca han explotado Los poderes de Loki No O sea Sabes que Se puede duplicar Y en algún Momento de la película Ahorita Que estaba con Thor Ragnarok Decía bueno Es momento de que Exploten ¿Qué es lo que tiene Loki? Y te das cuenta Que hasta para las peleas No es bueno ¿No? No Y de hecho Bueno eso Quizás sea medio spoiler Pero no spoiler Si vieron Doctor Strange Y se quedaron A la escena final Saben que Conoce a Thor Cuando Thor llega A la Tierra A buscar A Odín Y le dice ¿Por qué trajiste a Loki? Cuando hasta le rellena el tarro Y todo Retoman esa escena aquí La expanden un poquito más Y te esperarías Un duelo de magia Entre Strange y Loki Pero no Pero te das cuenta Que lo deja todos Otras De esas miles De oportunidades Perdidas Como Simo Que pudo haber tenido Una relación Inclusive Yo me imaginé Que el personaje De Robert Redford Podría haber sido El Simo original Que es el papá De Helmut Simo Entonces como El Capitán América Después de los eventos De Winter Soldier Desmadra todo Hydra Y matan a Robert Redford Podría ser ese Su pretexto De venganza Y en algún momento Quizás hasta No la máscara Tal cual como de Carl Settin Con Rombosman Pero es una adaptación De su máscara ¿No? Sí O incluso No recuerdo Si esto pasa En los cómics Pero sí recuerdo Que pasó En Avengers Might as Heroes No me acuerdo Qué figura De un político En uno de los episodios De Cap Al final se quita La máscara Y resulta que Red Scott Debajo de su personaje Yo pensaba Que iban por ahí Sí También porque Coincidió Con que ahorita Están publicando Bueno Ya terminó Hace un par de meses Secret Empire Que era Una desconstrucción Del Capitán América Donde él Es un agente de Hydra Y precisamente Su mejor amigo Es Simo Entonces por ahí Podía haber Y así siento ya Que no quieren Como pensarle de más Y no quieren Como construir Más cosas Porque se enfocaron Tanto en Thanos Y quisieron promocionar Tanto a Thanos En la fase 1 Que ya ahorita Aunque ya haya Evolucionado el género Ya hayan evolucionado Los personajes Todavía tienen que Seguir preparando Cosas para Thanos Entonces siguen Como muy atorados En ese aspecto Me encantaría ver A Natalie Forman Enferma de cáncer Y agarrando el martillo Para transformarse En Thor Jane Foster Pero no lo podemos Porque necesitamos A Chris Hemsworth En Infinity War Entonces Todas las historias Van como hacia allá Por eso Guardianes Me ha gustado Porque en 1 Si hay referencias Sobre todo en la 1 Pero no realmente O sea Nunca Se desviaron Siempre fue Nuestra historia Es sobre La familia Que conoces Tu familia Que tú mismo Creas Mediante la amistad Y la 2 Pues es Totalmente Una historia De ser padre De quién es padre Y si el que engendra O el que crea Cría Y sabe cuál es su tema Y toda su historia Va en función De ese tema Aquí No sé cuál sea Su tema central Por un lado Parece ser Que también es Padres e hijos Por toda la situación Con Odín Por otro lado También la relación De hermanos Tanto entre Thor y Loki Y hay otro detallito Que eso Creo que sí es spoiler Entonces no lo diremos Abiertamente Pero también como Va como por allá Pero después no Después se interrumpe Toda la trama En lo que está en sacar Ajá Los niños a Planet Hall Los niños a Planet Hall Que de alguna forma Eso ¿Sabes? Eso era lo que más Me entusiasmó De la película Desde hace mucho tiempo Que se andaba rumoreando No sé si recuerdas No, que Guillermo del Toro Quiere hacer una película De Thor De Hulk Ah, y que Mark Ruffalo Dijo que le encantaría Que hicieran Planet Hulk Con Guillermo del Toro Y que ahora no se hizo Bla, bla, bla No, justamente porque Marvel decía Es que tenemos que Aterrizar los personajes Que ya tenemos No podemos hacer Nuevos videos Pretextos Pretextos, ¿no? Y aquí trataron de meterlo Tiene Sacaron el colmillo El pedo ahí es Universal todavía Tiene parte de los derechos De distribución Es decir Si Para hacer una película De Hulk Marvel le tiene que Compartir las ganancias A Universal Por eso no lo han hecho Entonces Arruinaron potencialmente Una película De Planet Hall Con tal de no Darse la Universal Creo que De alguna forma Tenían que hacer algo Con Hulk Nos queda claro Porque después De hecho Fultrón Queda muy en vivo Porque si solo Se escapaba Y andaba por ahí En Sudamérica O alguna explicación Rara de esas Si era muy ilógico Que S.H.I.E.L.D. No lo pudiera encontrar Sobre todo Porque Natasha Lo está buscando Que de cualquier forma Si generaron un plot Porque aparece El Queen Jet Ajá No van a explicar mucho Porque tampoco La película se va a molestar En decirte Cómo llegó Hulk ahí Porque no es relevante Es como de esos detalles Lo hizo un mago Sí, tan, tan Pero Me acuerdo Textual Que Nick Fury Le dice a Natasha La última señal Que recibimos Es que se estrelló El Queen Jet En alguna costa Del Pacífico Entonces Cómo se estrelló Pero llegó a sacar What the fuck Marvel Que es el único Marvel ¿No? Es lo que te decía O sea Marvel de pronto Ha caído en una cosa Se acerca peligrosamente A X-Men Sí De resolverlo Sí, sí, sí Porque lo han querido resolver Era justo lo que Lo que me estaba pasando Mientras veía a Thor Ragnarok Que yo decía Ah, mira Ya van a agarrar Un hilo interesante Por aquí ¿No? Y de repente Te lo resuelven En un chiste Y pasan a otra cosa O Los mismos personajes De pronto No sé si a ti te pasó Que al cast En algún punto Hasta lo siento flojo O sea, como que ya están Así de Pues vengo aquí a cumplir Hacer una película Sobre todo porque también Al final Como termina la película Se pudo haber conectado Perfectamente Con la historia de Sakar Ajá De Thor Aceptando su rol Como líder ¿No? Aceptando que Independientemente De cualquier cosa Que pase con Loki O con Odin Él no deja de ser Asgardiano Y él no deja de ser El verdadero heredero El trono ¿No? Entonces en algún momento Tiene que aceptar Ese liderazgo Y creo que Sakar Le daba la oportunidad Para contar una historia Tipo Espartaco Claro Que al final repercutiera En cómo se desarrolla La conclusión Congela Y todo lo que sucede Cuando la vean Si no la han visto Sabrán exactamente A qué nos referimos Sí hay cosas Que tenemos que dejar ambiguas Porque no les queremos Arruinar las sorpresas Tampoco es que haya muchas Algunas de ellas Las sentí Que nomás las metieron Para que Los fans de los cómics Salgan con Ligeramente satisfechos Por reconocer ciertos Cues visuales Pero Tampoco Los sentí Tan orgánicos No es que El problema es De pronto eso O sea todo Todo resulta forzado Para complacer A los fans De una forma Muy eficaz Digo al final La película Es lo que me deja Es una película divertida Es una película Que me entretiene Mucho más Que Dark World Pero A lo mejor Son 10 minutos De la película Ya conjuntando toda Que al terminar Dices Ah bueno Esto es lo que repercute En el universo Cinematórico De Marvel Pero Fuera de eso Sí Definitivamente Tiene mayores Consecuencias Que las anteriores Y consecuencias Que están sacando Directamente De cosas más recientes Del rol de Jason Aaron Con Hulk Todo el rollo De un Warfitor Sin meterse En los territorios De James Foster Ni de Volstack Que ahora ya es El nuevo Warfitor Pero sí Se fueron Por algunas cosas Que están haciendo Ahorita En los cómics Incluso El nuevo traje De Thor Es totalmente El traje Que es Ryan Worthy El hecho De que pierda El martillo Muchas Muchas cosillas Ahí Que Sí Hasta en el tratamiento De Loki Que es muy parecido Al de Agent O Asgard Es más como Este estilo De un Loki Más egocéntrico Y Más cool No sé cómo decirlo Que siguen manteniéndolo En esa delgada línea Entre antihéroe Y villano Pero más antihéroe Lo que sí me gustó Es que ahora sí Se refieren Como dioses Porque si le dice Hela tal cual llega Y dice Soy la diosa de la muerte Nada de Como de Políticamente correcto De no somos dioses Aquí sí es Tú de qué eres dios Yo soy dios del trueno Perro Loki Siempre vas a dejar Nunca vas a dejar De ser el dios De las aventuras Pero Ver cosas como Earth, Might as Heroes Que hasta Lo exilian A una dimensión Donde no hay sonido Para que no pueda Usar su boca Y no pueda hacer Encantamientos Y dices ¿Por qué no está esto aquí? ¿Por qué no veo La magia de Loki? ¿Por qué no? Sobre todo porque Precisamente ¿Por qué Los dos llegan a sacar Pero Loki Se queda con Real Master Y Thor Si entra a la arena ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hizo Loki De diferente? Sí, porque te van a entender Que es porque tiene verbo Pero no lo van Que sí lo dicen en la 1 Tal cual Bolzak le dice Te comieron La lengua de plata Ajá Entonces sí Es algo que mencionan Pero el único Realmente truco Que lo hemos visto hacer O el único poder Que en todas las Películas que ha estado Ha hecho Es nada más Duplicarse Sí Y tú ¿Qué pedo? También no me gustó mucho Que no explican demasiado La audience force Medio lo dan a entender Y al final Thor Despierta como su Key Saca el foa Que tampoco es spoiler Porque son los trailers No sea Loki Pero no te explican De dónde vino eso Se sacan ahí un par de líneas Para decirlo De que su poder Viene de Asgard Pero Igual que el de Hela También a Hela Le cambiaron el backstory Que para mí tiene sentido Por la pura cuestión De las edades Ajá Y de cómo se están presentando Los personajes Que también por ahí Combinaron la historia De Ángela En los cómics Que Si hay alguien que no sepa Porque sé que seguramente Muchos se van a sacar Donde ¿Qué no Ángela era? ¿De Spawn? Sí Y no Cuando te contratan Para los cómics Eres freelancer Salvo que tengas un contrato De exclusividad Y algo así Entonces es trabajo Por encargo Todo lo que tú crees Durante tu contrato Le pertenece a la editorial Cosa que Gaiman sabía Pero le valió madres Y aún así Le mandó a McFarlane Por los derechos de Ángela Después de años Y años de litigio Ganó Gaiman Le cedieron a Ángela Dijeron Está bien Tú la hiciste Tú la creaste Es tu personaje Listo Llévatela Y Gaiman decidió Llevarse a la Marvel Y la metieron Como la hija perdida De Odín Estuvo un rato Con los guardianes De la galaxia Y tuvo su propia serie Y todo el desmadre Y pues era La hija perdida de Odín De una Con una Con la reina De los ángeles Y una historia Ahí que se inventaron Más o menos Toman parte De esa historia Y la meten En la película Por eso les digo Que es una combinación De cómics Ya más recientes Dejando atrás Toda la era Ya Kirby Visualmente Si retoman mucho De Kirby Sí Pero no en historia No en la narrativa La narrativa Es totalmente Marvel Now Y Quitando a James Sí pues Es que es una parte Integral Pero Inclusive Tendría sentido Porque no tiene El martillo Pero pierde El martillo De diferente forma Entonces tampoco Cuadraría del todo Pero creo que El resumen Es precisamente Ya es una fórmula Es como ir al mismo Restaurante Siempre pedir La misma hamburguesa La misma hamburguesa Te va a seguir Sabiendo bien Por eso la sigues pidiendo Pero no te va a sorprendernos Ya no tiene nada Sorprendente Sí Y una cosa interesante Que está pasando Con Marvel Que de pronto Empieza a llamar A directores Relativamente Nuevos Yo no sabía nada Del director De Thor Ragnarok Y bueno Además es Neo Neolandes No recuerdo Es compadre del Hemsworth Ajá Que era super alián Una cosa así Yo no desconozco Cuál es la filmografía De este director Pero si te das cuenta Que también hay un cambio Muy radical Entre Kenneth Branagh Y este director Y entre Alan Taylor Sí Es de esos Directores independientes Que se habían dedicado A hacer comedias ácidas Que la referencia Al arma que le da Krog Que de hecho La voz de Krog Es Y.T. Siempre se me olvida Su apellido Lo voy a decir de broma Es Y.T.T. Bueno, el señor Daikiri Es la voz de Korg, precisamente Que agarra como Una madre con tres picos y le dice Sí, supongo que si no vas a matar a tres Vampiros al mismo tiempo, no sirve de nada Por una película que hizo antes El mismo sale de Vampiro Y Korg y Mick Me cayeron muy bien, pero están invertidos En Planet Hulk, el gracioso Es Mick, y Korg es el celo Y aquí ni siquiera habla Mick No, no, no Y hubo liberos cambios No sé, supongo que cuestiones de Sí, Korg es blanco y no Korg Ajá, exactamente, a lo mejor porque no quisieron Caer en comparaciones con, si parece a la mole Pero es que ya lo habían hecho en la voz Uno de su misma especie sale en la voz Que era de Korg Ah, claro Sí, siento No es tan mal, pero también me hizo falta Una referencia como Korg O sea, entiendo que no era la película de Korg Pero es muy importante Su Warpond en Planet Hulk Entonces yo pensé que cuando ya se encontraran todos Después de salir de la arena Sí le diría Oye, no te había visto desde que compartimos Cuarto de Gladiadores Ya con esa línea hubiera estado feliz Porque sería como reconocer Que Korg fue saliendo O sea, no llegó siendo el campeón Claro Tuvo que pelear un rato A sacar Valkyrie, que es el nuevo personaje Ah, claro Y técnicamente El nuevo Love Interest Reemplazando a Sif Y reemplazando a Jane No la sentí mal Pero tampoco la sentí Tan relevante Como debería de ser Muchas personas Incluso estaban brincando Como de Como Valkyria Es así No, por hacer Porque ahorita también Marvel está en esta onda De hay que integrar a todas Las razas Hay que integrar a todas Se me hace más ofensivo Sí, porque ya es muy La mitología nórdica Y ya es muy a la fuerza ¿No? Incluso en los cómics también lo ves Pero Sí Apenas estaba justamente leyendo Y más bien Desde que vi la película Dije ¡Oh! Ahí está la Valkyria original ¿No? Sí Le meten ahí Las otras y todo Sí, esta no es la Valkyria Valkyria es una De varias Valkyrias De muchas Valkyrias Pero en este mismo formato Como de rápidos y furiosos Sí Pero se te pregunta ¿Realmente era necesaria? Es como Tilda Swinton Ajá Ok, yo entiendo Que no quieras Que tu Ancient One Sea asiático Pero ¿Por qué Una actriz Europea? Claro Que aparte es blanca Que ahí Ed's Crime Que lo recordamos Como Francis Vio una lección Con el cast de Que luego Y te digo Pues el personaje es asiático No sé para qué me castieron a mí Rechazo el papel Casté en alguien que sí le va Lo cual puede ya Poner en marcha esto Porque sí Es como Es un rasgo cultural Muy grande Yo sé que no es la mitología Nórdica Per se Porque es la versión Stan Lee Esca Y todavía más diluida Si de por sí La versión de Stan Lee Ya viene cambiada La versión MCU Viene más cambiada Pero sí es como Si hicieras una mitología Maya con gente blanca No concuerda Porque no son sus rasgos Y si esto es mitología Nórdica Y son las guardianos Incluso es anacrónico No concuerda No actúa mal Pero sí siento que no era No te aporta algo Tan necesario Como para forzosamente Tenía que ser Tisa Thompson O sea pudo haberlo hecho Cualquier otra actriz Sin pedo a la misma Y bueno Habría que esperar Cuál va a ser su papel En Infinity War Que es de pronto También lo que me da miedo Son tantas cosas Que quieren Aterrizar a una sola película Que ya anunciaron Que bueno Ya no va a estar Dividida en dos partes Prácticamente No pero Avengers 4 Si va a ser un poco más Claro Pero Pero si ya Desde las películas En individual Sientes este como atasque De elementos Va a ser carajo Y los atascas En algún punto Crees que van a tener Más relevancia Y al final No pasa absolutamente nada Y terminas diciendo Ay esto como que me estorbó No hace falta Exacto La verdad Yo digo Que van a quitar A casi todo el elenco De Thor al principio Yo también Los que vieron el trailer En la Comic Con Ya saben Ya por todo lo que Se ha subido a internet Y todo lo que se ha hablado Sabemos que Thor llega Porque se estrella Con la nave De los guardianes Con la milano Entonces Las teorías dicen que Llega la nave De Thanos Explota la nave La que va a Del final No les vamos a decir Quien va a bordo Pero Este Eso va a separar Al 90% Al 90% De Ragnar Porque si no vas a tener tiempo Creo que es una película Que puede marcar Tendencia Simplemente Por pura cantidad No serán machos Pero son muchos Porque si va a ser La cantidad de héroes En pantalla Es abrumadora Que tanto Vaya a funcionar Quien sabe Ya no tienen la ventaja Que tenía Avengers 1 Que era la primera vez Y que tienen Nada más 5 personajes Si Pero más allá de eso Las primeras veces Siempre tienen ventaja Porque no hay Con qué compararlas Todavía no estás harto Todavía no te Porque puedes recurrir A la historia de origen Como para llenar Y Avengers Creo que para lo que Tenía que hacer Lo hizo bien Tenía que simplemente Juntarlos Y darles algo que hacer Porque para explorar Sus personajes Ya tenían sus propias películas Entonces Avengers Creo que hizo Lo que tenía que hacer Hecho a Ultron Ya entre que Querían contar Más cosas para Thanos Y ir poniendo Semillas aquí Se les olvidó Que su villano principal Era Ultron Y no Thanos Y terminó siendo Muy muy plana Y muy X Y un refrito De la 1 Peleando contra miles De drones Que no sirven De absolutamente nada Y con Villanos Otra vez que O sea Para alguien que se puede meter Y que literal te dicen Está invadiendo Todo el internet Y tiene controlada La Tierra Tampoco hace nada Ultron Más allá de disparar rayitos Es como No pudo haber hecho Cualquier otro villano Y ya Y eso es Sí Y ese es un problema Que está pasando Con Marvel Que en algún momento Platicábamos No pasa con las series De Netflix Donde los villanos Tienen Porque no las hace Marvel Donde tienen una construcción Mucho más interesante Los villanos Tienen mucho más peso Y no tienen El problema De la censura Ni la ¿Cómo se llama? Clasificación Sí Pero justamente Aquí les falta De pronto construir A los villanos Yo En algún punto Digo Agradecí que pusieran Aquí a Grandmaster ¿No? Que yo llegué a pensar Que iba a ser El Rey Rojo Pero no deja de ser Un personaje Que también dice eso ¿Y luego? Exacto Porque Ahí podían haber jugado Mucho Con Benicio Del Toro Que sí Ya dijo Faiji Que sí Son hermanos También En esta continuidad Pero Este Te cae bien Porque al final Jeff Goldum Tiene las tablas Para sacar Algo hacia adelante Pero sí Tampoco Te llena Del todo Y creo que Gela Me gustó mucho Porque tampoco Trataron de Sobrexplicar Es Este Es una hija De la chingada Que quiere conquistar Así que Ya no necesitamos Más No tenemos que Explicar el por qué Si tuvo una infancia Triste Si esto que el otro Si quiere la Eater Si no quiere la Eater Inclusive la escena De la bóveda Es de Ah todas estas son Basura 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 Sí Sí Porque Se sintió Refrescante Me gusta que No se Sí se quita el casco En muchas escenas Pero en las batallas Sí lo trae Que es algo Que no entiendo Por qué se empeñan En que Thor Nunca traiga el casco Sí Aquí lo usa Poquito más Que en la 1 En la 1 Lo trae 10 segundos En la 2 Lo ignora totalmente Yo ni me acordaba Con eso te digo Todavía ni me acordaba Del casco de Thor Sí Dura 10 segundos Porque nada más Es cuando llega A su coronación Alza el martillo Se ve el casco Por atrás Camina Se lo quita Lo deja A los pies de Odín Cierto Y jamás en la puta vida Volver a usar el casco Sí Que dices Si es parte del traje Parte de ver a tus héroes En live action Es verlos como Con el diseño Que deben de ser No y aquí incluso Cuando nos pasó Que los que seguimos La línea de Marvel Legends Cuando lanzan Esta nueva serie De figuras A la par de la película De Thor Ragnarok Vimos la figura Justamente de Chris Hemsworth Con el casco Y las alitas Y todo Y dijiste Oh No machos Ya las voy a utilizar ¿No? Y Pues es lo mismo Le pones un casco Para que ni siquiera Vuelva a aparecer el casco Exacto Que en las escenas Que están cotorreando Están platicando Peleando contra los minions Bah we Pero en las escenas De batallas De guerra Sobre todo En Avengers Hay una parte Donde Después de que se cae Cuando Loki Lo deja caer En la trampa Para Hulk Que levanta el martillo Y cae toda su armadura Y se le empieza a poner Tipo caballeros Al zodiaco Ahí era el momento Perfecto Para que le llegara El fruto casco Pero no Pero no Aquí aún así Creo que si hay Mejoras En los aspectos visuales Los trajes Me gustan bastante Loki deja Su tradicional verde Por un azul Más extraño Pero se ve bien Me gusta el rediseño Porque también me recuerda Mucho a caballeros Al zodiaco Que primero tiene casco Y después nada más Tienen como coronitas Entonces Loki Se quitó todo La parte trasera Y ya nada más Son los cuernos Y la parte que le cubre Las mejillas Gela hasta A nivel de diseño Es perfecta Sí, sí, sí Su rol en la película Lo cumple muy bien Las Valkirias también Todo el diseño De arte de Valkirias A mí me encantó Se ve un poco futurista La armadura blanca Se ve como Como más espacial Que sí tiene sentido Con este Asgard Pero no sé Siento que Gela se ve más Mitológica en ese aspecto Ok Pero no se ven mal Incluso va a haber Una escena Que les va a recordar Muchísimo Al flashback De Wonder Woman Porque tal cual Es como una pintura También Sí Hasta con el haz De luz Y el Pegasus Y el Pegasus Y el Pegasus Y el Pegasus Sí, no es que la comparemos Pero pues Wonder Woman Salió primero Y así pasa Pero aún así Creo que De las tres Me sigo quedando Con la uno Simplemente por la escena Entre Loki Y Odin Esta me gustó más Que Dark World Pero pues eso no Dark World y Iron Man 3 Creo que siguen siendo Lo peor de Marvel Son errores Que no creo Vuelvan a cometer Jamás Los han cometido Otros Pero tal cual Creo que esas dos películas No han tratado De volver a hacer Algo similar Y se nota Desde Age of Ultron Termina Iron Man 3 Y destruye todas sus armaduras Pero Age of Ultron Ya trae La nueva ¿Por qué? Cuando la hizo Quién sabe No importa Nos estamos olvidando De Iron Man 3 Y lo piensas Porque Porque Tony Stark Tiene mucho dinero Y como les digo Dark World Tampoco No es que la hayan sacado Del canon Pero Desde el hecho De que quitaron A Kat Dennings Y a Natalie Portman Y a Cierto Y a Stellan Skarsgård También ahí Y que ya no se centraron En la tierra Sino ya se centraron En todo el aspecto De allá De los otros reinos De las elecciones Y todo eso Creo que es un Soft reboot Y es Vamos a olvidarnos Como habíamos trabajado A Thor totalmente Vamos a quitar Todo ese lastre Y es una película Que además no conecta Con nada Porque Ni siquiera tiene referentes A Guardianes De la Galaxia A yo no Pero muy leve Sería más con Nova Pero como todavía No existe Nova Pero así mencionan Sandal Pero es una línea Sí Y Pues al final No sé si De colecciones Pero Al final Creo que Yo Yo no sé Si Marvel Como ya encontró Esta fórmula Tan funcional Como ya encontró Que su sello Es Hazlos chistosos No se quieren Como arriesgar a más ¿No? No Le pasó en ese momento A DC Que decía Oh porque Dark Knight Toda la saga de Nolan Tenía que ser seria Entonces todo lo que hagamos Tiene que ser un poco serio Y porque Snyder Y porque Snyder Le va mal la polla A Frank Miller Muy cabronamente Y no se dio cuenta De que Dark Knight Returns Es importante Por el contexto histórico El momento en el que Se publicó Y que cuando se publicó Los personajes Ya llevaban 60 años de historia Entonces copias Las cosas visuales De The Dark Knight Returns Pero no copias El alma De la historia Entonces Que tienes Una pinche imitación Barata Que si trae su armadura Si pelea con Superman Pero no significa Absolutamente nada No están peleando Por dos ideales Porque Batman Es igual de Reckless O sea la escena En la que va con el Batimóvil Persiguiendo El camión de Kriptonita Con Kriptonita Camionera normal Que lo ves arrastrar coches Vuela sobre la caja Del trailer Y le vuela la cabeza A un carnal Otro coche Lo ancla Con el batigancho Del Batimóvil Y lo arrastra Y lo avienta Encima de otro coche Y es güey Estás causando La misma puta destrucción Que Superman Al final de Metrópolis Entonces no sé De qué te quejas Si tú también Estás matando A todos tus criminales Y el hecho De que Batman mate Creo que es todavía Más culero Que Superman mate Porque Batman Si dio la muerte De sus padres En persona Y toda su motivación Es no quiero Que esto vuelva a suceder Por eso no usa pistolas Pero aquí usa pistolas Para todo Hasta para meter El pinche tracker Es un rifle Verga Snyder Que tienes en la cabeza Cualquier tragedia De la familia De Snyder Es muy lamentable Y eso no tiene nada Que ver Hay que separar El autor de su obra Y su obra La neta hasta pinche Lo que le sigue Pero aquí Adolecen de otras cosas Y creo que la conclusión La conclusión final De mi parte Es una película Que los va a hacer reír Si toleran Esa clase de humor Si ya están hartos De los chistes De Marvel Esta la van a odiar Definitivamente Sí Porque van a ver más Van a ver un Chris Hemsworth Más cercano A su papel De Ghostbusters Que a su Thor anterior Pero no es mal Solo es promedio No porque en su género No cumple Y al final tampoco es como Que salgas enojado Sí no ofende tanto como Iron Man 3 Iron Man 3 Por ejemplo Y no te duerme como Dark World Pero sí siento que Tienen muchas oportunidades Desperdiciadas Porque la mitología nórdica Es muy rica Sobre todo con Odín Siendo una especie De Zeus Que tiene relaciones Muy conflictivas Con todos los dioses Que aquí pudieron Haber explotado mucho Esa dinámica familiar Haber explotado mucho Las responsabilidades De qué significa Ser el gobernante De Asgard Que te lo dan En dos, tres líneas Pero nunca lo expanden Más allá Inclusive creo que Quemaron a Surtur No por intended Este Muy rápido Porque nada más Es como Eh Y este Surtur Pero es que para que Sí Sí Quizás lo pueden retomar después Sobre todo porque El trailer te lo vendió El trailer te lo vendió Y no Surtur No esperen mucho de Surtur Hasta ahorita no ha habido Una cuarta parte de nada Tanto Iron Man 3 Como Capitán América Se quedaron en la 3 Lo más seguro es que Thor se queda en la 3 Porque ya tienen Excesos personajes Viene Captain Marvel Viene Black Panther Viene Doctor Strange 2 Ant-Man and the Wasp Guardianes de la Galaxia 3 Que todo sale Conforme lo planeado Va a ser la introducción De Adam Wardlock Entonces no sé Si haya un Thor 4 Pero creo que también Debieron haber pensado En qué va a pasar después Y cómo pueden seguir La historia Porque ahorita No me queda claro Me encantaría ver a Beta Reivill Mis sueños Que para la 4 Porque Si tiene relación Con Surtur Surtur desmadra Su especie Entonces por ahí Puede ser Que aparezca Que aparezca Porque Al resurgir Surtur Puede El rumor Le llega a Beta Rey Y le dice Ah con que ya regresó Este hijo de su puta Que de hecho Si existe En este universo Si está Beta Rey Es una torre Pero falta Pero falta Introducirlo Realmente Y que lo vaya así Exactamente Que yo En algún punto Esperaba que sucediera Lo de Justamente lo de La película Animada de Planet Hulk Que en el gladiador Original Es Silver Surfer Pero Fox Entonces en la animada Metieron a Beta Rey Que también tenía relación Con la raza de Thor Y aquí Este Tuvo que ser Thor Mismo De hecho es Hulk Técnicamente Porque Thor Tiene el papel de Hulk Y Hulk tiene el papel De Beta Rey Sí Sí justamente Y el salvador Ahí resulta Thor Sí Creo que le faltó mucho Porque Planet Hulk Es una historia Muy importante Para Hulk Y la consecuencia ¿No? La consecuencia Que creo que Planet Hulk No solamente es el hecho De la saga de Hulk En el planeta de Zahara No Lo padre justamente De toda esa saga Incluso en la parte Artística de los cómics Porque está Romita Jr Es justamente El regreso de De Hulk a la Tierra Sí En este plan De Los motivos Por los que se va Que de nuevo Como están Tenían que hacer Infinity War Después de esto De alguna u otra forma Tenían forzosamente Que estar Hulk En Infinity War Entonces no pudieron Haber ejecutado Esa historia Y también Toda la cuestión Con Universal Pero Esa es Nuestra opinión Nuestro análisis Nuestra plática Debate Como lo quieran llamar Si ya son fans De Marvel Les va a continuar gustando Si Marvel No los convence Totalmente de acuerdo Esta película No va a cambiar Su opinión Solo es divertida Tiene dos Tres secuencias De acción En una Hasta donde Thor homenajea A Raiden De Mortal Kombat Ajá Pero Hasta ahí No trasciende No te genera emociones No es Guardianes De la Galaxia 2 Que pese a las bromas Si tiene un mensaje Muy marcado Y sabe exactamente Cómo te quiere Hacia dónde te quiere llevar Y qué historia Te está contando Aquí siento que Agarraron Pa 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 Hasta en eso Se parece mucho A Batman V Superman Que agarraron Partes de cómics Importantes Las pegaron Pero tan fuera De contexto Que no te genera El mismo impacto Como Allman Logan También Que de Allman Logan Tiene el título Y ni el título Porque no se llamaba así Pero así le decían Los fans Porque si Parecida a la historia Ni de cerca No 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 Ni a tres pasos Quedó de ser Allman Logan Esa madre Pero bueno Pues sí Al final Coincido totalmente contigo Es una película divertida Todo se resuelve A comedia Eso es lo divertido De la película Que todo se resuelve A que sabes Que una secuencia Va a terminar Con un chiste Yo sí Espero Que Marvel Me siga sorprendiendo Lo hice un poco Con Spider-Man Homecoming Hubo muchas cosas Que agradecí Sí Y en ese sentido Fue como mucho más Sorprendente Pero también siento Que Homecoming Tenía las de ganar Porque Porque es Spider-Man Después de los errores Que hizo Spider-Man 3 Y Amazing Spider-Man Ya tenían Ya sabían Qué no hacer Y que regresara Y presentarlo En el universo De Marvel Ya era Ya tenía un montón ¿No? Pero entonces Justamente yo Eso es lo que espero De las próximas películas De Marvel Que me sorprendan Que nunca Que se arriesguen Un poco más Creo que esa es la palabra Que se arriesguen A presentar Más historia Creo que No es que Las que vienen No se les ve Mucho futuro O sea No van a ser malas Pero Pues yo a la que le tengo Más cultura Captain Marvel Va a ser historia De él Sí, seguro Ya sabemos La estructura Que va a tener Y Black Panther Por lo menos Se va a ver diferente Porque muchas cosas Van a suceder En Wakanda Y es una ciudad Futurista Ajá Sí Pero más allá Del cambio De setting Va a ser otra vez La típica Rivalidad Que ya hemos visto Entre Dos personas Muy similares Como Tony Stark Y Obadaya Como Capitán América Y Red Skull Que también era Parte de la experimentación De Air Sky O como Thor y Loki Entonces Killmonger Y Black Panther Es básicamente lo mismo De hecho ya en el trailer Nos dijeron Que Killmonger Va a usar un traje Idéntico de Black Panther Nada más que Los vivos en dorado En lugar de la piel Entonces Si no Yo no le auguro Un futuro espectacular A Marvel Por lo menos En la fase 3 No No, ya es la 4 ¿Ya es la 4? ¿Black Panther? Ya Black Panther Es de la 4 ¿En serio? ¿Por qué era de la 3? No, la 3 Acabó con Ragnarok Perdón Y ya empieza Siempre Las películas de Avengers Son el final Avengers Es el final de la fase 1 Age of Ultron Es el final de la fase 2 Infinity War Es el final de la fase 3 Ah, es que Black Panther Sale después de Infinity War Según yo Sí Sí, porque según yo Es de noviembre O sea, son 3 películas por año ¿Hace noviembre? Igual yo estoy en drogas Pero las del próximo año Son Infinity War Black Panther Black Panther Y Alman The Wasp Ajá Que son las 3 películas De Marvel de ese año Obviamente Black Panther Va a estar en Infinity War Que según yo Infinity War Es de mayo Ajá Porque casi siempre Black Panther Es de abril Quizás Black Panther Sea de abril No recuerdo exactamente La fecha Pero Su historia No va a tener impacto Para Infinity War Para Infinity War Ok O sea, no creo Más allá de tener Creo que sí es antes Porque tienen que explicar Qué pedo con Vox O por el cambio De traje de Black Panther Pero bueno Esos son detalles Al final no creo Me va a gustar Sé que me va a gustar Por el aspecto estético Pero Que al final Eso es lo que Lo que te genera Detran por ejemplo Thor Ragnarok Y eso es divertido Y colorido Exactamente Más allá de Guardianes De la Galaxia 3 Porque James Bond Sí está cabrón Y por algo Lo ascendieron de puesto Y por algo Él va a ser el encargado De todo el universo Este submundo Dentro del MCU Que es la parte cósmica Técnicamente Es un mini Kavien Fiji Entonces Me esperaré Hasta Guardianes 3 Ahorita Lo que venga Va a ser bien recibido Pero Creo que Ragnarok Es el indicativo De cómo está trabajando Marvel ahorita Sí Infinity War Va a ser lo mismo Pero Con esteroides O sea No creo que Infinity War Tenga diferentes estructuras No nos va a ser Sí No porque incluso En el trailer La estética Es muy de Thor Ragnarok O sea En esta parte Todo el tiempo Green Screen Todo el tiempo CGI Exacto Pero bueno Ustedes Son sus propios jueces Dejen en los comentarios Qué les pareció En qué puntos Están de acuerdo Con nosotros En cuáles no Cuáles hicieren Y pues Disfruten Los que sean fans de Marvel Y los que no Pues ni modo Hay otras opciones En cine Chequenlas Coco Que seguramente Para cuando vean este video Va a seguir arrasando La taquilla La taquilla Sí seguramente Sí pues Pero pues bueno Ya nos veremos En 10 días Para hablar de Justice League Que ya estamos Nada Y le tengo un pavor A esa película Como no tienes una idea Pero a ver Qué logró rescatar Widon A ver qué logró Rescatar Job Jones Y a ver qué cambios Lograron hacer Después de Rescatar y descartar Porque Una hora O cuánto fue lo que sacó Job Widon Del metro O cuarenta minutos Creo que Wonder Woman Les dio muchas lecciones Pero no sé si estaban a tiempo De aplicar las lecciones Justamente Pero bueno Eso ya lo discutiremos En un par de semanas Isus Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Cuídense Y nos vemos En otro próximo video Aquí en The Fortress Bye 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 bye